Música 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 Uy marica Pegan el palo Hey Cube amigos, espero que esten excelentes Bienvenidos, bienvenidos A un nuevo video Música 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 Corriendo hoy como pueden ver en el título venimos a ver el partidazo la final épica ustedes coloquen ahí en los comentarios qué nombre le darían a esta final vamos a ver a cuántos likes de pronto pues podemos llegar a un nuevo récord uno nunca sabe esta es la ya es la cuarta o tercera que nos invita betplay de verdad muy agradecidos con betplay gracias a todo el esfuerzo que llevamos haciendo durante cinco años podemos decir que estamos cumpliendo muchos sueños y gracias a ustedes quiero agradecerles de verdad de todo corazón estamos aquí en las afueras ya vamos a entrar ustedes dirán por qué no viene con mi papá en my father no puedo venir porque es que es mucha plata y la verdad no es que tengamos las posibilidades de que él venga pero de verdad de todo corazón yo quisiera que esté acá yo quisiera pero bueno no se puede ya hay un mundo de gente afuera haciendo fila les va a mostrar allá están haciendo fila como loco y acá también están haciendo fila así que amigos si quieren que nosotros podamos seguir cumpliendo sueños no olviden dejar su like y suscribirse con eso ayudan demasiado al canal nosotros vamos a ingresar vamos a ver qué pasa hoy camilo se fue por allá hasta pereira vamos a grabar la intro bueno amigos entramos por aquí vamos a entrar ahorita estamos esperando a julian que es el crack el deber play y yo siempre vengo con alguien este es mi otro mozo bueno jamilito como el partido y yo creo que esta es la final más apretada de los últimos años la jerarquía va a jugar mucho acá lo deportivo también pero la jerarquía la camiseta lo que va a pesar acá vamos a ver yo no sé la gente está bastante optimista dice que van a ganar hoy ya el de vuelta ya veremos no sé te animo a armar por votar es que la gente siempre nos tinta de tíos sí 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 pero esta vez no esta vez no 11 11 11 jajaja no yo también digo que hoy quedan en empate porque siempre decimos empate para todos y no es que lo que pasa es que no bueno me la va a jugar 2-1 yo no es la misma mierda yo la verdad me voy a mantener en mi tibiez prefiero la zona cálida de la tibiez y yo que empatan hoy vamos a durar con este vídeo por ahí 8 horas la marca va a ser largo sí sí la verdad sí pero vale la pena sí vale la pena entonces ahí pueden mirar si van saliendo ya y sus respectivas chitladas, ahora hay ahí. Tengo dos ordenes allá. Así lo recibo. Ya aquí me encontré. Avipe, el dueño de las buenas fotos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya comenzó esto muchachos acá casi no se puede ver bien pero vea ¡Suscríbete! ¡Cierto del bravo! ¡Juguí hasta la puerta! ¡Fuerte! 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 ¡Fue con el palo! ¡Fuerte con el palo! ¡Fue con el palo! ¡Fuerte con el palo! A lo que yo vine Fue a esto Algo pasó por allá amigos Pero ni idea Juanito en las manos Se acaba el primer tiempo Con dos opciones claras De millonarios Un palo que no vimos bien Y otra que casi les entra Que la sacaron en la raya Aquí también tuvieron una Vamos a ver que pasa en el segundo Aunque desde abajo no es que se vea muy bien Arrancó el segundo Falta de amarilla para Elvis A la luna la mandó a la luna Uy marica Pegan el palo Pegan el palo Y acá sintieron Lo sintieron porque Llegaron Estuvieron cerca Y Pipe se echó la bendición Se animan acá Pero mal bravo que quien sabe Se activa a Sebas Gómez Y le va a quedar Solís Uy se juega la vida Arias La tenía Solís Se acabó el partido Se acabó la primera final La ida Se acabó 0-0 amigos No llegaron los goles Ni al final Ni al comiendo No llegó No pasó nada extraordinario Se juega todo Allá en Bogotá Se define todo Allá 0-0 Se acabó muy pálido Aunque Yurani estuvo Una otra opción Pero bueno Esperan a ver Que pasa en el segundo ¿Cómo la vio? Que resultado sacó Millonario Maricruz Sí Es la hora Ese empate Es ahora victoria Para ellos Es ahora derrota Para toda esta gente Que salió aburrida Usted cree que Aunque Millonario Estuvo Dos opciones Claras Pero Sacó Un buen resultado Acá Buen resultado Nacional También tuvo ¿Se acuerda La que pegó En el palo Y todo Pero no Pero fue Una mezcla De Errores De un ataque Muy horrible Maricruz Pero bueno Esperan No olviden Dejar su like Y nos vemos en Bogotá Dejar su like Y suscribirse Porque es que A veces se les olvida Algo Que es Debe ser normal Que ustedes se suscriban Pero bueno No perdimos la avenida Disfrutamos De lo que es Esta final Pero esperan A ver que pasa en Bogotá Chao Diciosos Dejarse 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 Gracias por ver el video.